¿Conoce las propuestas de Podemos para las elecciones del 26J? Se lo contamos en unos momentos. Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad y a nuestras entrevistas con los candidatos a las elecciones del 26J. En un momento en que para muchos ciudadanos existe sensación de cansancio. Por eso hemos elegido un formato para escuchar propuestas. Lejos de debates donde se crea confusión, incluso se recurre al insulto. Por tanto, a partir de hoy, hablaremos con los cabezas de lista de los partidos que recibieron más respaldo el 20 de diciembre pasado y conoceremos a los números uno en la lista de cada uno de ellos para el Senado. Y hoy comenzamos con Podemos. Muy buenas noches, Victoria Domínguez. Muy buenas noches. Vamos con los datos y el perfil del candidato. Pues buenas noches a todos. Comenzamos hablando del candidato número uno de Unidos Podemos al Congreso por Segovia. Es Daniel López Vela, que ya encabezó la lista de Podemos en las elecciones del pasado 20 de diciembre. Entonces fue la cuarta candidatura más votada, con más de 13.000 votos. Daniel López Vela pertenece a Podemos Segovia desde su creación. Fue su primer portavoz local. Dio el paso de ser candidato cargado de ilusión y porque contaba con un gran equipo detrás. De nada sirve, asegura, quejarse en el sofá o en el bar. Había que tomar la iniciativa. Su sitio siempre estará en Podemos porque dice que es un proyecto ciudadano que entiende la política como bien común y porque su programa es el más coherente. Licenciado en Geografía e Historia y máster en Tecnología de la Educación, Daniel López nació en Navas de Oro hace 35 años. Se crió en Nava de la Asunción, donde ahora es profesor de secundaria, aunque vive en Segovia. Asegura que su trabajo y sus alumnos son su gran pasión. Le gusta correr para hacer ejercicio y para ordenar las ideas y hacer un gran viaje cada año, con mochila y a la aventura. La suya fue la cuarta candidatura más votada. Consiguió 13.063 sufragios para el Congreso, insuficientes para conseguir escaño. Ahora se presenta en coalición con Izquierda Unida, ECUO y Segoviemos. ECUO no se presentó en diciembre y los otros dos partidos formaban parte de Unidad Popular, que logró 3.732 votos. Sumándolos, serían la tercera fuerza en la provincia. Y en el Senado, Podemos obtuvo 12.135 votos. Unidad Popular, 4.468. Sumarían más de 16.500. Pasadas las elecciones, Daniel López Vela abría la oficina del diputado sin escaño, en la que cada martes por la tarde ha atendido a los segovianos en la sede de Podemos. La lista de unidos Podemos por Segovia al Congreso se completa con Ana Peñalosa, de Izquierda Unida, y Francisco Javier García, de ECUO. Y la candidatura del Senado está integrada por Javier Lobo, de Podemos, Carmen Cuervo, de Izquierda Unida, y María José Bueno, de ECUO. Y ahora vamos a escuchar a Javier Lobo, que es el número uno de la candidatura de unidos Podemos por Segovia al Senado, y que también fue el número uno de la lista al Senado el 20 de diciembre con Podemos. Nacido en Palazuelos de Eresma en 1961, ha participado activamente en la plataforma en defensa de la escuela pública, laica y gratuita, y es profesor de matemáticas de primer ciclo de ESO en el Instituto María Moliner de Segovia. Que Podemos es una herramienta fundamental, una herramienta de las que proporciona la democracia, para poder revertir y cambiar las cosas que realmente los ciudadanos consideramos que no funcionan bien. Me parece que hay que sumar, que hay que apoyar con fuerza las herramientas, las pocas herramientas que hasta ahora hemos tenido, y Podemos es una. Mucha gente te dice por la calle que las cosas no están bien, que no están bien y se quejan de ellas. Desde el punto de vista de cómo se ha organizado económicamente este país en los últimos ya muchos años, también socialmente, y también desde el punto de vista de la corrupción, porque la gente está cansada de tanta corrupción, y sin embargo el mensaje que llega desde arriba, desde el bipartidismo que es el que hasta ahora nos ha gobernado, es que no se pueden hacer las cosas de otra manera, y sin embargo sabemos que sí. Yo lo que animo a la gente es a votar, a participar, a usar las herramientas democráticas, y en concreto, y si consideran oportuno, que Unidos Podemos es una alternativa que puede mejorar las cosas tal y como están, pues que directamente opte por esa opción. Que pague un cierto precio, por lo menos, la mala gestión económica, una gestión económica que genera desigualdad, cada vez más desigualdad en este país, y no solo en este país, y al mismo tiempo una gestión económica hecha, desde las élites y para las élites, impregnada de corrupción. Evidentemente el Senado, tal y como está, no funciona, no cumple una función importante como institución, y Podemos propone una modificación profunda del Senado. Quiere convertirlo en una Cámara de verdad, de representación territorial, y no lo que es ahora, pues que en cierta medida, y de acuerdo además con la ley electoral que tenemos, se convierte en una Cámara de bloqueo, de bloqueo legislativo en muchos casos, porque la ley electoral, tal y como está ahora, permite, por ejemplo, que el Partido Popular en estos momentos, con un aproximadamente 30% de los votos, disponga de más del 60% de los escaños en el Senado, una mayoría absoluta. Eso no tiene mucho sentido, por eso hicimos la propuesta hace poco tiempo al PSOE, de hacer una lista única al Senado, para intentar revertir esa situación. Contando los que se obtuvieron por parte de Izquierda Unida, Unidad Popular y Podemos, que ahora vamos en coalición, contando esos votos nos faltarían unos mil votos, solamente para obtener un diputado, para que Daniel López Vela sea diputado, algo más para que yo fuera senador, pero vemos perfectamente posible, en los dos casos, que eso pueda ser así. Arco Ramírez mantiene sus rebajas, la calidad de Arco Ramírez con los mejores precios. Chalets en Robledo desde 168.300 euros, pisos en el campo de Polo desde 41.756 euros. Infórmese en el 921 47 14 74 y en nuestra página web arco-ramírez.com. Arco Ramírez, oportunidades como esta, no se pueden dejar escapar. Pues esto es todo, Aurelio, si te parece, todavía nos queda escuchar la opinión de la calle y dar luego paso a la entrevista. Buenas noches. Muchísimas gracias, Victoria Domínguez. Buenas noches. Vamos a continuar efectivamente escuchando la voz de los ciudadanos. A ver qué opinan de cara a este proceso electoral. Nos lo trae nuestra compañera Noelia Duque. Han pasado cinco meses desde las elecciones del 20 de diciembre. Tras acuerdos, pactos e investidoras fallidas, en 25 días volveremos a las urnas. Hoy hemos salido a la calle a preguntar a los segovianos qué esperan de los próximos comicios. Estamos preguntando por las próximas elecciones de junio. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Qué le parece que tengamos que volver a votar seis meses después? Yo no lo veo mal. Al final yo creo que se aprende. Y a ver si aprendemos de los errores y votamos en conciencia. Hay que aguantarse con lo que hay. No me parece que hubiera que haber llegado a esto. Es mal tema porque no se juntan ni quieren saber nada. Parece mentira que no lleguen a un acuerdo ellos. Están como niños. Se tenía que haber hecho cuando tenía que ser. Tenían que haber llegado a un acuerdo ciertas personas que no han llegado. Y punto. Otra cosa. Tenía que haber sacado una ley diciendo que el que más votos sacaría tenía que gobernar. No tiene por qué pactar. Pero bueno, ¿es así la ley? Pues es así. ¿Tú te crees que esas personas no tenían que estar en política? Hay que trabajar para España, los que se pongan. Y si no, que no se pongan. Para algo les pagamos, ¿no? Pues para que hagan gobierno y para que se dejen de tonterías, de reuniones y lo hagan ya. Y no otras elecciones a lo tonto que tenemos que volver a votar. Me parece vergonzoso. Me parece que por unos sillones no se pueden estar otra vez en selecciones y con los problemas económicos que tenemos. Porque van a caer poco más o menos en la misma situación y ya está. Con los mismos candidatos y con tan poco tiempo como ha pasado, ¿cree usted que cambiarán mucho los resultados? Yo creo que sí. Yo creo que sí que van a cambiar. ¿Confía entonces en que no haya terceras elecciones? Yo confío de que no sea así, de que no las haya. Yo creo que va a cambiar. Va a cambiar porque hace falta que cambie. Yo creo que habrá pactos. Yo creo que va a ser más o menos a la par y van a volver a hacer lo mismo. Pensar a quién das el voto. Si vas a dar como antes, entonces no terminas nunca. Están dando largas y largas y otra vez otras elecciones y ven a más dinero y otras elecciones. Pero si esto parece mentira que los españoles no reaccionemos porque es que... Nos están tomando el pelo. Tomando el pelo, gastándonos el dinero, el de ellos no, el nuestro. Sería muy grave que todos los españoles nos echáramos a la calle y los dijéramos de todo. Tendrán que sentarse. Uno, dos, tres o todos. Ha sido una chorrada, una chorrada que nos cuesta mucho dinero y es vergonzoso. Tendrán que se alanca, y también se alanca. Tendrán que es el corazón. Tendrán que te alanca. Tendrán que te alanca. Tendrán que te alanca. ¡Suscríbete al canal! En la segunda parte del programa vamos a hablar con el cabeza de lista del Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, Daniel López Vela. Volvemos exactamente a lo que dura la publicidad en dos minutos y medio. Estamos en Enfoque de Actualidad. Hablamos de las elecciones del 26J y con los cabezas de lista de los principales partidos. Hoy comenzamos con el candidato de Unidos Podemos, conocido de todos ustedes porque también fue candidato en las elecciones pasadas, Daniel López Vela. Muy buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Muchas gracias por invitarme a esta mesa de actualidad de nuevo. Es un placer. Vamos a escuchar una pregunta que le han dejado nuestra compañera en la calle cuando ha salido con el micrófono a la calle, Noelia Duque. Que hable en la calle. Le han dejado una pregunta que nos gustaría que contestara. Maravilloso. La verdad es que escuchando a todas las personas que han hablado en la calle nos damos cuenta que hay cierto hartazgo y en parte es algo lógico. Son muchas las razones por las que no ha habido un acuerdo y tiene que ver también con una falta de experiencia a la hora de llevar a cabo los pactos en este país, ya que el sistema electoral durante casi toda la democracia ha sido un sistema bipartidista en el que gobernaban unos u otros. Hay que ser también honestos y saber asumir la responsabilidad cuando no se ha conseguido llegar a un acuerdo. Pero en este caso tendríamos que analizarlo con perspectiva y nos daremos cuenta que lo que ha ocurrido es que ante la posibilidad de que un gobierno del cambio, en el que estuviera Podemos, salir adelante echando por tierra todo el sistema económico y político que hasta ahora nos ha llevado hasta este desastre, pues las oligarquías han impedido que hubiera un gobierno del cambio. Nosotros no vamos a por los sillones. De hecho, cuando nació Podemos hace dos años y medio, porque somos casi un bebé pero que hemos crecido a pasos agigantados y estamos en las instituciones, que era nuestro objetivo dignificar la política desde las instituciones, y ahora somos ambiciosos y queremos el gobierno, pero no por sillones. Yo en la anterior campaña recuerdo que antes de cualquier acto político hablaba desde mi punto de vista personal. Yo no soy más que parte de un equipo con un proyecto maravilloso. Yo simplemente doy la cara en estos momentos y luego tengo mi trabajo político con el resto de compañeros. Pero siempre digo que cuando me he presentado a las elecciones, tanto a las europeas como a las anteriores o a estas, lo hacía por una cuestión ética, porque yo entiendo que la gente tenemos que participar en política para que no nos hagan política. Hemos llegado a la situación de desastre actual porque hemos dejado que la política nos la hagan. Y nos la han hecho unas personas ineficaces que solo han pensado en unos pocos y no en la mayoría social. Yo estaría mucho mejor si estuviera en mi trabajo y estuviera haciendo lo que me gusta, que es ser profesor. Sin embargo, me veo en la obligación ética de dar este paso al frente. Y si soy diputado, no lo hago con la intención de ser diputado, en la que además, con nuestro compromiso de no cobrar más de tres salarios mínimos, posiblemente hasta ganaría menos de lo que gano ahora como docente. Pero es mi compromiso con la ciudadanía y es mi compromiso con la intención de cambiar las cosas. Y yo creo que estoy muy ilusionado y creo que esa es la idea, cambiar las cosas, no la poltrona. ¿Piensa usted que no haya la ilusión, pero sí al menos un poco más de optimismo va a existir entre los ciudadanos a la hora de acudir a las urnas? Vamos a animar a la ciudadanía. Entendemos que haya cierto hartazgo y que piensen que no hemos cumplido con nuestro compromiso. Pero si no se ha llegado a ese acuerdo, ha sido porque no nos han dejado. A Podemos se le ha vetado en cinco ocasiones. Porque desde la primera vez que Pablo Iglesias ofreció formar un gobierno en el que él fuera vicepresidente, lo único que hizo fue burlarse de esa posibilidad. Más tarde hubo una segunda intención en la que nos reunimos varios partidos para llegar a un acuerdo y el PSOE se sentó en un cuarto al lado para negociar con Ciudadanos y dejarnos tirados. En una tercera ocasión aceptamos reunirnos con Ciudadanos y con el Partido Socialista y prácticamente se nos dijo queremos que os abstengáis o que votéis a favor, pero vamos a gobernar nosotros. Hombre, eso es un insulto para cinco millones de votantes que han votado a la opción de Podemos. Y luego la opción de Compromís, en la que también prácticamente se rieron de ella. Nosotros sí que hemos puesto nuestra posibilidad de un gobierno de cambio, pero el PSOE decidió atarse a Ciudadanos de pies y manos y esto entre nosotros, Aurelio, eso no es cambio. Eso es cambiazo, porque Ciudadanos no es más que las políticas del PP. Queremos echar a Rajoy, pero queremos echar a sus políticas. En todo caso, ustedes plantaron una vicepresidencia, la vicepresidencia, la portavocía del gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, en fin, pedían una... Sí, pero eso son cuestiones que ya están dentro de la vicepresidencia. No sé por qué la gente se espantaba cuando entra dentro de las funciones que tiene el vicepresidente actualmente. Pero no eran líneas rojas. Era un punto en el que cinco millones de votos, lógicamente, teníamos que poner un lugar para el que empezar a negociar. No había líneas rojas. Simplemente se desestimó. Si es que lo primero que hizo el Partido Socialista después del 20-D fue reunirse todos los varones para decir, ¿podemos? No. Y por eso estamos en esta situación. Pero le tendemos la mano. Sabemos que la única posibilidad a partir de ahora, porque aunque vayamos a ganar, aunque vayamos a por esa mayoría, sabemos que los pactos van a ser algo lógico en esta situación política actual. Y le tendemos la mano al PSOE. Porque sabemos que va a ser necesario para un gobierno del cambio en el que realmente se piense en la gente. Así que le pedimos al PSOE y al PSOE a nivel provincial que deje de enfocar su lucha contra Podemos y contra Unidos Podemos, porque realmente nuestro enemigo es el Partido Popular y las políticas del Partido Popular y la corrupción del Partido Popular. Aún podemos hacer una valoración de las encuestas que se van conociendo hasta ahora. Bueno, ustedes pueden pasar a desbancar al PSOE la hegemonía de la izquierda. Ustedes pueden ser la izquierda. ¿Estarían más cómodos teniendo exclusivamente de frente al Partido Popular y que hubiera una especie de dos bloques, el PP y unidos Podemos? Es que nuestra idea es generar un ámbito transversal en el que realmente nos posicionemos para un gobierno del cambio y un gobierno de la gente. Nuestro enemigo es el PP pero no porque sea la derecha. Nuestro enemigo es el PP porque ha hecho políticas contra la ciudadanía, porque ha hecho recortes y nos ha llevado a una política austericida en el que hemos perdido riqueza, en el que hemos perdido sanidad, en el que hemos perdido educación, en el que hemos perdido capacidad adquisitiva, derechos laborales. Nos han llevado al auténtico desastre. Nuestro enemigo son ese tipo de políticas que va más allá de la izquierda y la derecha. Somos una mayoría social que queremos que realmente el gobierno se fije en los verdaderos problemas de la gente. Lo que queremos es llegar a las instituciones y llegar a los máximos acuerdos posibles, cuantos más mejor, cuantos más seamos en esos cambios, para que este país tenga una regeneración política, una mayor democratización y una política verdaderamente encaminada a salvar a la gente y no a salvar a los bancos. Hay quien da por hecho ya. Un gobierno formado con el presidente Mariano Rajoy, presidente en funciones, junto con Ciudadanos, lo están dando por hecho a un pacto casi inmediatamente después de las elecciones. ¿Usted considera que eso puede ser una oposición real? Eso es una oposición que está encima de la mesa y por suerte este tiempo nos ha servido para quitar las máscaras y las caretas a algunos de los partidos. El Partido Popular no ha hecho nada, nada. Pero bueno, esa es la táctica que ha tenido Rajoy desde los hilillos de plastilina que salían del Prestige o toda la corrupción que le está persiguiendo. Hablamos de un Partido Popular que no es que tenga casos aislados. 800 casos aislados ya me parece demasiado. Hablamos de un partido que los jueces ya lo están tratando como una trama para delinquir, una trama corrupta. No podemos permitir que el Partido Popular esté en las instituciones. Ese partido necesita una regeneración y una catarsis interna y tenemos que quitarle del gobierno. Y Rajoy debe desaparecer del panorama político de una vez por todas porque no puede estar una persona perseguida por la corrupción, rodeado de corrupción, puede seguir siendo presidente del gobierno. Está claro que Ciudadanos, ya ha dicho lo que es, Ciudadanos fue una creación fantasma del IBEX 35 para intentar ser la muleta del régimen, para intentar mantener las cosas como están y no ha escondido nunca su voluntad de una gran coalición. Pero bueno, es un partido que sería capaz de autoinmolarse si así se lo pidieran las grandes élites económicas porque es un partido creado por ellas. Ni tiene bases, ni lo que tiene es el dinero de los bancos para poder llevar adelante grandes campañas. Y claro que quiere pactar con el PP, lo ha dicho permanentemente durante todos estos meses. Una gran coalición entre el PSOE, el PP y Ciudadanos. Pero nosotros lo que queremos es combatir esa gran coalición del inmovilismo y ahí quien va a tener que decidir es el Partido Socialista. Si quiere el inmovilismo o quiere una coalición por el cambio y la dignidad de este país. Sumergidos en el análisis político, vamos al terreno de las propuestas. Son cinco, exactamente, cinco grandes bloques en los que ustedes con Izquierda Unida y otros partidos, Unidos Podemos, tienen distribuido el programa electoral y sus propuestas. Cuénteselas a nuestros. Bueno, como candidato de Unidos Podemos, que es esta coalición de carácter transversal en la que mucha gente, desde que nació Podemos, hemos sido un proyecto aglutinante. Y era nuestra opción que mucha gente se sumara a este carro. Y esta coalición que hemos conseguido de confluencia es una muy buena noticia para una puerta de esperanza que no es que vaya a sumar, es que va a multiplicar. Como coalición, cada uno de los partidos que formamos parte de ella tenemos nuestro propio programa electoral. Pero cuando se hizo el acuerdo, como somos partidos ciertamente hermanados en nuestros programas, llevamos a cabo un documento que se llama los 50 pasos para un gobierno juntos. Y bueno, pues prácticamente son los elementos básicos que teníamos en nuestro programa. Nuestro programa político electoral se basaba en cinco bloques o en cinco elementos clave que queríamos llevar a cabo. El primero de ellos tenía que ver con conseguir una democracia real. Necesitamos una sociedad más participativa y para ello hay que poner herramientas para que la gente participe más en la política del día a día. Tenemos que conseguir que el sistema electoral sea justo y que un voto sea una persona y una persona a un voto. Porque no podemos tener un sistema como el actual que premia a los partidos nacionales de carácter nacional como el Partido Popular, el Partido Socialista y a partidos minoritarios los ha dejado prácticamente denostados. Y nosotros proponemos un revocatorio porque entendemos que el programa político es un contrato con la gente. Y si un partido no cumple con el programa político de forma fragante que se vaya a casa y tenemos establecido un sistema para el revocatorio. Otro de los pilares básicos es una justicia independiente. No puede ser que los jueces que tienen que juzgar la corrupción estén pagados por los partidos políticos corruptos. Nuestra idea es que tenemos que despolitizar el Tribunal Constitucional y tenemos que democratizar el Poder Judicial. Y tenemos establecido un proceso para llevarlo a cabo. El fin de la corrupción, eso es uno de los elementos fundamentales dentro de nuestro programa político. Debemos acabar con el gran cáncer que está dañando nuestra democracia que es la corrupción. Para ello no solo es el hecho de poner penas y sanciones mayores para los que se llevan dinero de lo público, sino que hay que hacer unas cuentas más transparentes y hay que acabar con las puertas giratorias para que los españoles y las españolas no se avergüencen de que sus expresidentes acaban trabajando en los equipos directivos de las grandes empresas. Y otro de los principios fundamentales es conseguir que los derechos sociales estén blindados en la Constitución. Derechos como vivienda, sanidad, educación... No pueden ser promesas electorales. Hay que blindarlos para que nunca más se ponga al riesgo el bienestar de la mayoría social. Hay que tener en cuenta que tenemos un 30% de la población actualmente en pobreza o en riesgo de pobreza. Queremos hacer un artículo 135, pero a la inversa. Es decir, queremos blindar los derechos sociales. Entendemos que es un elemento fundamental. Y un nuevo marco territorial. España ha cambiado y hay una situación actual de bloqueo entre los separatistas y los separadores y se ha demostrado que la opción que ha propuesto Podemos desde el principio, que es más democracia ante esta situación, pues está abriendo paso. Eso nos ha permitido ser mayoría en Cataluña, en el País Vasco, queriendo que Cataluña y el País Vasco formen parte de España y hasta el PSOE ya se está atreviendo a hacer fórmulas que van por ese camino. Con lo cual, nos agrada que nuestras propuestas, como viene ocurriendo desde que nacimos, que nos llamaban utópicos, a final nuestras propuestas van encajando en el panorama político porque no es que sean necesarias, es que además son realistas y somos pragmáticos y las vamos a llevar a cabo, sin duda. Sí, pero ya había cierta ambigüedad. ¿Cuál sería la propuesta realmente para Cataluña, por ejemplo? Hay que crear una nueva casa en la que todos estemos a gusto. Y en esa nueva casa tenemos que generar un nuevo sistema donde las necesidades de ciertos territorios se vean plasmadas en la Constitución. Y eso pasa también por dar la libertad y el derecho a decidir. Pero nosotros no queremos que Cataluña se vaya ni que el País Vasco se vaya. Seguro que somos capaces de negociar antes de llegar a una propuesta de referéndum, por ejemplo. Pero que no hay que tener miedo tampoco a un referéndum porque estamos seguros y nosotros votaríamos porque Cataluña y el País Vasco se queden dentro de este nuevo encaje territorial. Pero hay que hacer un nuevo encaje territorial. Venimos de una situación del año 78 en la que la situación era muy diferente a la que vivimos ahora. Y ese nuevo panorama tiene que ser un panorama de diferentes regiones que viven en solidaridad y armonía en un estado conocido como España en el que todos nos vamos a sentir muy orgullosos. Y un catalán, un vasco, un gallego, alguien de Toledo y alguien de Murcia se van a sentir muy orgullosos de formar parte de esa España. En un programa muy similar al de las elecciones pasadas, en realidad solo han pasado unos meses, hay una preocupación que está creciendo entre los ciudadanos como es las pensiones. Ha habido demasiados... Bueno, pues poquitos a poquitos se ha ido vaciando el fondo de pensiones y en este momento la situación es preocupante. ¿Usted, desde el mirador de Unidos Podemos, ¿cuál sería la propuesta para tranquilizar al menos a los ciudadanos y para trabajar sobre el tema de las pensiones? Realmente es que las políticas del Partido Popular generan miedo. Ahora ellos intentan generar miedo ante lo que puede venir cuando somos la esperanza. Pero es que no solo han llevado a cabo una política austericida que han recortado en derechos y en servicios públicos, sino que además se han cargado la mitad de la caja de las pensiones. Y todo ello con el objetivo de reducir el déficit y crear empleo. Y resulta que el déficit se ha disparado, que ya es el 100% del Producto Interior Bruto de nuestro país, y estamos en los mismos índices de empleo del año 2011, pero preguntamos cerca de nosotros y resulta que donde antes se cobraban 800 euros por un sueldo, ahora se cobran 400. Por no hablar de la pérdida de derechos laborales, de la pérdida de los convenios colectivos, de las horas extras no pagadas. Estamos en una situación espantosa. Y las pensiones es un elemento fundamental, porque estamos en un país que además corre el riesgo del envejecimiento y no se está poniendo ninguna solución a ese proceso, que tiene que ver también con un incremento de la natalidad. Pero si se recortan derechos, y se recortan también derechos en la conciliación de la vida laboral y familiar, estamos ayudando muy poco a ello. Nosotros tenemos la propuesta de que para mantener la caja de las pensiones hay que crear también un impuesto que permita mantenerlas, un impuesto a mayores que viene dentro de todo nuestro programa de reforma fiscal para poder mantener esas pensiones. Pero es que lo del Partido Popular y las pensiones no solo tiene que ver con una ineficaz puesta de su programa político, sino que es una cuestión ideológica, aparte de mentirnos en su programa permanentemente. Es capaz de prometernos aquí unas cosas y prometer recortes en la Unión Europea. Es una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica para acabar con las pensiones y que la gente acabe haciéndose su seguro de pensiones, acabe entrando en programas bancarios para poder solventar su futuro. Y eso no puede ser. Tenemos que invertir más en lo público y salvar lo que le pertenece a aquellos que han luchado permanentemente en su trabajo, en el día a día, para tener una pensión digna. Vamos a pasar, si nos lo permiten, a un pequeño bloque de publicidad y continuamos con Daniel López Vela, candidato número uno del Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, sobre todo, a ver qué fórmulas se encuentran para poder llevar a cabo su programa. Genial. Volvemos en dos minutos. Estamos en enfoque de actualidad. Hablando con el número uno al Congreso de los Diputados, con el candidato Daniel López Vela, de Unidos Podemos. Antes nos ha comentado las grandes líneas de propuestas de su programa electoral y ahora nos gustaría conocer qué formas tienen ustedes de llevarlo a cabo. ¿Cómo financiarán esos gastos sociales y cómo financiarán las inversiones del gobierno? Antes de entrar en esa materia, creo que puedo presumir de una cosa y es que tenemos un programa electoral coherente, pragmático y realista. Y lo hemos dicho así y lo han dicho grandes expertos. Sobre todo la coherencia es lo que podemos resaltar de nuestro programa. Nuestra idea era acabar con los recortes, acabar con el austericidio, mayor inversión pública. Y ante eso se nos criticaba con ¿cómo se va a pagar? Bueno, el primero de los elementos que hay que tener en cuenta es que tenemos que enfocar toda nuestra actividad económica en generar un nuevo modelo productivo basado en el I+, D+, I, mayor inversión en I+, D+, I, en ayudar a las pymes y a los autónomos que son los que están sufriendo esta situación. Mientras el Partido Popular y el Partido Socialista se coaligan con las grandes multinacionales y firman un tratado de libre comercio con Estados Unidos machacando aún más a las pymes y a los autónomos, nosotros decimos que hay que ayudarlas. Y eso en Segovia, además, es algo muy importante porque es el 98% de nuestro sistema empresarial. Favorecerle el crédito a través del ICO, unas cuotas progresivas en base a los rendimientos, cuestiones de sentido común que tenemos que llevar a cabo. Y también algo que nos beneficiaría mucho es crear esos clústeres de innovación para sectores estratégicos que tengan un mayor valor añadido, que es algo que necesitamos en este país porque seguimos viviendo en la burbuja inmobiliaria y en ese sistema jugando casi a un juego como es la lotería o la bolsa, pero lo que tenemos que hacer es invertir en sectores productivos y eso es uno de los deberes que tenemos con los ciudadanos para generar un país que sea realmente productivo. Y junto a ello, uno de nuestros elementos estrella que es el Plan Nacional de Transición Energética, que lo que promueve es el ahorro energético a través de la reforma en eficiencia energética en hasta 200.000 viviendas, que generaría más empleo de todas aquellas personas que cayeron de la construcción y a través del ahorro en todos los edificios que pertenecen al estamento público. Además de invertir de una vez por todas en energías renovables, que es que tenemos un paraíso de las renovables y seguimos dependiendo del carbón, del petróleo y de elementos que suponen además un enorme efecto contaminante. Y podríamos ser de cara a un largo plazo, pero habrá que planteárselo cuanto antes, podríamos ser independientes y autónomos con respecto a la energía. Y eso simplemente se financiaría, ese plan, con todo aquello que se llevan las grandes empresas energéticas, que les pagamos de más y que curiosamente luego nuestros expresidentes y exministros acaban siendo de aquellos equipos directivos de las grandes empresas energéticas. ¿Cómo financiar esto? Otro de los elementos que podemos presumir en nuestro programa es que es el único que tenía una memoria económica que planteaba cómo poder financiar todo este sistema, todo este programa electoral. Y uno de los principios básicos es la persecución del fraude fiscal, que en este país son miles y miles de millones los que se fugan. A través directamente de la evasión fiscal, hoy hemos tenido también la noticia de que una senadora del Partido Popular de Castilla y León tenía cuestiones en Panamá, qué triste esta gente que presume de patriota, que al final tenga sus cuentas en Suiza y no tenga su dinero en su país para que sea a beneficio de sus conciudadanos. La persecución fiscal, un mayor número de inspectores de Hacienda, porque aparte de que están prácticamente en pañales trabajando, la mayor parte del trabajo se destina al pequeño fraude y no al gran fraude. Acabar con las pantallas como la SICAF, que permiten que las grandes fortunas tributen al 1%, cuando todo ciudadano de pie tiene que hacerlo a un porcentaje muchísimo mayor. Y con esos elementos conseguiríamos muchísimo mayor dinero en la caja para poder financiar esta política. Junto a ello, evidentemente, una reforma del sistema fiscal. España está a 7 puntos por debajo del nivel de recaudación de la media europea, por no decir ya de los grandes países europeos que tienen un mayor sistema de recaudación fiscal. Pero es que el otro día prometía incluso Rajoy que va a bajar los impuestos a las grandes fortunas. Si es que en este país, los que tienen que apretarse el cinturón un poquito, un poquito, son las grandes fortunas, porque los que han pagado el peso de la crisis, ha sido la mayoría social que ha acabado siendo una mayoría social precarizada, acabando casi con las clases medias. Hay que hacer una reforma fiscal que sea de carácter expansivo para que eso acabe repercutiendo. Lo que tenemos claro es que el sistema, el modelo actual económico que ha llevado a cabo el Partido Popular de bajar los salarios, porque no se puede devaluar la moneda, estamos en la zona euro, se bajan los salarios, las familias pierden poder adquisitivo, encima pierden derechos. Claro, la gente, ¿cómo va a consumir? Es imposible. Y además estamos viendo que sí que ha habido cierto crecimiento, cierta riqueza, pero no nos hemos beneficiado la mayoría. Es decir, que se han generado mayores desequilibrios y una mayor diferencia entre ricos y pobres. Si hacemos un sistema fiscal equilibrado y se apretan el cinturón un poquito aquellos que hasta ahora han tenido una mayor riqueza, pues seguro que podemos sufragar esto. Sabemos, tenemos las comparativas, podemos llevarlo a cabo y podemos conseguir un país más igualitario, más equitativo y más próspero. Desde las pasadas elecciones usted ha tenido un contacto directo con los ciudadanos. Recuerdo que a los pocos días pasado el proceso electoral, en Podemos se abrió una oficina del diputado no electo. ¿Cuáles han sido las quejas, los problemas que ha conocido de los ciudadanos directamente en esa oficina? Paradójicamente se llama diputado pero no electo. Diputado sin escaños, sí. Sin escaños. Pues fue una idea que se me ocurrió porque esto, aunque nosotros lo tenemos interiorizado, es algo que tenemos que repetir permanentemente. Nosotros no estamos aquí para coger escaños, nosotros no estamos aquí para vivir de un sueldo como nos tienen acostumbrados los políticos de nuestra provincia, que parece que están ahí solamente con el interés de mantener su prestigio y su salario. Nosotros estamos aquí para cambiar las cosas. Y uno de los principios básicos de todo político, cargo público de Podemos, es rendir cuentas. De hecho, mañana tenemos la visita de Miguel Vila y de Pablo Fernández, diputado nacional uno, diputado regional otro, Natalia del Barrio, nuestra diputada provincial en las Cortes, para rendir cuentas ante la ciudadanía, que es algo permanente y que tenemos que hacer, algo que se nos ha olvidado. Los políticos tienen que rendir cuentas, tienen que decir a los ciudadanos qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho, por qué han conseguido unas cosas y por qué no se han conseguido otras. Debe ser algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y yo cuando, en parte me llevé el chasco de no salir como diputado, pero yo cuando me metí en esto era con todas las consecuencias. Y aunque tenga mi trabajo, aunque tenga mi familia, aunque tenga mi vida normal, pero yo me comprometí a rendir cuentas. Y me sabía mal no estar en el Parlamento, pero por otro lado, yo tenía mi compromiso con la ciudadanía, porque había prometido que iba a estar ahí. Entonces, dentro de nuestra oficina, tenemos dos días a la semana, martes y jueves. Los jueves eran para cuestiones de carácter social y yo lo que denominé diputado sin escaño. Me he encontrado de todo, pero sobre todo gente bastante harta de la situación que he vivido. Sobre todo gente que se ha quedado sin trabajo, pensionistas que tienen que mantener a su familia porque se han quedado sus hijos en paro, mantener a sus nietos con una pensión que prácticamente es de miseria. Alguna persona que se iba a quedar sin su vivienda porque no tenía suficiente para pagar un crédito que encima era mínimo, pero es que no tenía ni eso y el banco no le daba otras posibilidades. Y gente que también iba con su cabreo a decir que por qué no se hacían acuerdos, por qué no se hacían pactos. De hecho, alguna carta he elevado a Pablo Iglesias en la que se le pedía, por favor, que hubiera un acuerdo. Ya le dije, bueno, yo la levo, pero que sepas que realmente estamos haciendo todo lo posible. Pues son las cuestiones de cualquier ciudadano de aquí a los que invito a que no dejen de utilizar las herramientas democráticas y que vayan a votar el próximo 26J. Es fundamental que la gente vaya a votar. Hay una pescadilla que se muerde la cola en este país y que no debemos continuar que siga así. Cuando la gente no va a votar, gana precisamente aquellos que no son los más demócratas. Si no vamos a votar, suele ganar el Partido Popular y sus políticas. Y Partido Popular y sus políticas significa menos democracia. Menos democracia, más Partido Popular, más Partido Popular, menos democracia. Así que tenemos que evitar esa rueda infinita. Hablando de votos, ustedes están haciendo la cuenta con la calculadora durante todo el día. La unión electoral, en este caso, de Izquierda Unida, Unidos y de Podemos, puede elevar el número de votos que reciben en esta provincia, concretamente, y en otras provincias de este tamaño, donde incluso podría peligrar el escaño, el tercer escaño, que en este caso es del Partido Popular. Entonces necesitarían aproximadamente unos 17.000, 18.000 votos. Sí, bueno, el sistema electoral que tenemos, que es de circunscripción provincial, es ciertamente injusto, porque no cuesta lo mismo para un partido que a otro conseguir un diputado. En Segovia elegimos tres, que es una provincia bastante sobre representada en base a su población. El otro día decía Francisco Vázquez, el presidente de la Diputación, que es una suerte que tengamos esa posibilidad de estar sobre representados. Y ojalá hubiera sido para el bien de los segovianos, pero es que resulta que sus políticos, por qué no recordar también a Merino y su corrupción dentro de la Gürtel, realmente lo que han hecho es pensar en sus propios beneficios y no pensar en los beneficios de la ciudadanía segoviana. Estamos a puntito de restarle ese diputado al Partido Popular. Queremos restarle un diputado al Partido Popular. Y que si en Segovia conseguimos que haya una triple representación, se van a multiplicar las posibilidades de luchar por el bien de los segovianos. Aunque, estas elecciones son nacionales y evidentemente lo que buscamos es cambiar este país. Pero esperemos que ese diputado que va a conseguir Unidos Podemos en esta gran coalición que no va a sumar, va a multiplicar y vamos a desbordar durante esta campaña se lo restemos al Partido Popular. Tanto el diputado que vamos a conseguir como el senador Javier Lobo que también va a estar en el Senado poniendo su experiencia y su gran lucha en favor de los segovianos, segovianas y de todo este país. ¿Cuál es su opinión respecto a los presupuestos generales del Estado y realmente las inversiones más concretas en relación a la provincia de Segovia? Segovia es una provincia olvidada. Mira que estamos cerquita además de la capital. Pero Segovia como otras entidades de carácter mayormente rural son las grandes provincias, las grandes tierras olvidadas que nos estamos desangrando poco a poco perdiendo población, perdiendo gente joven que tiene que salir fuera para buscarse la vida y precisamente es eso lo que queremos revertir. Pero es que eso no se hace con un decálogo de propuestas como han hecho el PP y el PSOE en las últimas elecciones que encima eran contradictorias con su programa a nivel nacional. Eso tiene que estar inmenso dentro del modelo productivo que el plan del cambio del modelo productivo que comentaba antes y tenemos que devolver a los municipios la posibilidad de que sean ellos quienes puedan sufragar sus necesidades y las de sus ciudadanos. Pero es que con los recortes del Partido Popular y con la ley Montoro le hemos quitado posibilidad a los ayuntamientos, le hemos sacado de pies y manos no es que no puedan endudarse, es que no pueden gastar nada y encima como decía antes están intentando hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que lo que haría sería entregar nuestra tierra a las grandes multinacionales. La entrada del fracking o prácticamente quedarnos ahogados en una tierra sin posibilidades ni oportunidades. Dentro de nuestro no solo el hecho de que se tenga que invertir en Segovia es que se tiene que generar riqueza y eso tiene que ver con un nuevo modelo productivo en el que aprovechemos nuestro entorno. Antes hablaba de esos clusters en los cuales administración, investigación, universidades y empresas pueden generar nueva riqueza en sectores de mayor valor añadido. aquí tenemos comarcas en los que a través del sector agroalimentario como el Carracillo por ejemplo o a través de la resina que es un elemento también que se puede explotar se podrían generar ese tipo de cluster. Yo creo que son elementos fundamentales para hacer de Segovia una provincia rica que nuestros jóvenes puedan volver y estar orgullosos de poder quedarnos en nuestra tierra porque hay posibilidades. ¿Realmente las inversiones últimas se han realizado en edificios oficiales de centros públicos simplemente? ¿No ha habido unas inversiones al menos que se hayan podido ver de servicios hacia los ciudadanos? Si es que el problema que tenemos con respecto a las diputaciones por ejemplo es que se convierte en un nido de caciquismo y de clientelismo y al final el dinero se pierde en pagar favores y en intentar comprar en intentar pagar pufos que anteriormente han sido provocados por ellos mismos o en intentar comprar edificios sin ningún mayor interés o intentar dar limosna para ganar votos cuando realmente lo que necesitamos es una inversión de carácter productivo y no especulativo. Es muy triste que sigamos gobernados por gente que no se ha preocupado para nada del bienestar de sus ciudadanos. Antes hablábamos del pesimismo de los ciudadanos relacionado con sus políticos lo cual es una mala noticia para la democracia. También hay cierto pesimismo en cuanto al entorno usted ha tenido aquí la oportunidad también de hablar de Europa con Álvaro Gil Robles en cuanto al entorno europeo Francia esta que arde la reforma laboral le ha sacado la calle a miles de trabajadores el Reino Unido está con su consulta para salirse de la Unión tenemos el tema de los migrantes dentro de Europa también en el caso español desde el sur bueno la situación realmente está muy complicada no solo a nivel interno con un gobierno que nos ha formado y nos ha llevado a otras elecciones aunque es lógico decir también como nos repiten que eso está contemplado en la constitución y que es una normalidad que es normal bueno lo más próximo el entorno más próximo también atraviesa por unas dificultades muy serias claro es que cuando estamos hablando de una crisis política social no solo estamos hablando de España España forma parte de un contexto es que las políticas que están asfixiando el sur de Europa provienen no son obra del Partido Popular es un súbdito de las políticas que vienen desde el centro de Europa son políticas que se vienen forjando desde años atrás que tienen que ver con el programa del neoliberalismo que tienen que ver con acabar con los servicios públicos y menos democracia y menos derechos lo que está ocurriendo en Francia es algo que nos tiene que hacer pensar lo que se intenta hacer en Francia ahora mismo son las políticas que ya hemos sufrido nosotros lo que pasa que aquí la movilización no es tan dura como en Francia donde tienen una concienciación mucho mayor y defienden mucho más los sindicatos y la gente en la calle está defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en Francia algo que deberíamos a lo mejor haber hecho en su momento para que no nos clavaran esta situación actual y una cosa de la que podemos presumir es que se está mimetizando también en Francia un movimiento que expresa el hartazgo hacia la forma de hacer política que ha habido en Francia hasta la actualidad algo muy comparable al 15M y que ojalá sea esa puerta de esperanza para que en Francia también se forje un gobierno del cambio que tenga que ver con este movimiento de esperanza que tanto desde todo el sur de Europa y podemos abarcar también a Italia y Grecia podamos compartir pues una propuesta común para cambiar Europa que no sea la Europa de los mercaderes que realmente sea la Europa de los ciudadanos y las ciudadanas esa que nos vendían y que quedó sentenciada en el tratado de Maastricht en la que cada vez menos democracia más mercados como si el mercado fuera un dios cuando realmente se está convirtiendo en el gran problema de cara a la ciudadanía porque es más recortes y menos derechos Sí, pero usted no cree que cabe el peligro de que haya una brecha de que esa brecha sea grande y de que bueno pues entre en el tablero nuevos jugadores y más radicalización en la política como bueno hemos podido ver en unas últimas elecciones en Austria donde la ultraderecha está avanzando a pasos agigantados ¿no? Cuando hay un momento de crisis hay que estar alerta pero los momentos de crisis también es donde se forjan los nuevos sistemas algo nuevo está surgiendo esa es la clave desde que hemos sufrido esta última crisis que no solo ha sido económica sino también política está surgiendo algo nuevo algo nuevo que no acaba de nacer pero es que lo pesado lo anterior tampoco acaba de desaparecer y es en este momento donde se teje un nuevo sistema en el cual tenemos que conseguir desde la ciudadanía tener la voz preponderante y generar un sistema que realmente mire para las mayorías por suerte en España esa posibilidad es una posibilidad de cambio real que realmente aboga por el bienestar y por los derechos humanos en otros países tristemente está desembocando hasta la extrema derecha y eso es algo que tenemos que evitar pero es que a veces yo pienso en los partidos que nos han gobernado aquí y los veo como unos auténticos extremistas porque las políticas del austericidio al que nos ha llevado el Partido Popular me parecen extremistas por el daño que han generado realmente estamos poniendo un poco de sentido común en este panorama y yo confío que este sentido común se va a extender a toda Europa Europa se ha dado de bruces con una realidad y es que no se puede estar defendiendo sobre la mesa los derechos humanos y cuando tengamos una situación tan grave como el de los migrantes refugiados que quieren acceder a Europa echarlos o hacer un tratado de la vergüenza con Turquía no han sido capaces de tomar decisiones porque están metidos en una burbuja en el centro de Europa en Bruselas en Estrasburgo y no piensan en la realidad de los ciudadanos y ciudadanas pero yo creo que es una brecha por la que se puede colar la esperanza pero en eso tenemos que ser los ciudadanos los que tomamos partido estamos llegando ya a los minutos finales les quería contar que esta casa organiza la próxima semana unos desayunos en el Hotel Los Arcos la semana en la cual vamos a hablar también de propuestas electorales sobre todo de las propuestas económicas de los partidos con los responsables económicos de los partidos comenzará el responsable económico uno de los responsables económicos de Podemos el profesor Jorge de Uso el lunes para continuar el martes con el responsable económico del PSOE Jordi Sevilla el de Ciudadanos Luis Garicano y por último cerrar con el director de la oficina económica del gobierno Nadal entonces si ustedes quieren acudir se pueden informar en esta casa así que nos gustaría que antes de acabar nos contara la campaña de Unidos Podemos va a ser fuerte tienen fuerza para salir tenemos una fuerza enorme porque para nosotros votar es una suerte es democracia votar es democracia sé que la gente puede estar un poco hastiada pero es una oportunidad para realmente conseguir un gobierno del cambio y salimos a ganar porque además para nosotros en este entorno nos movemos muy bien porque estamos muy cerca de la gente porque no nos dan miedo los debates porque no nos da miedo la calle porque toda la campaña que vamos a llevar a cabo en la que además ahora estamos con otros partidos y la campaña va a crecer de una manera exponencial ya antes de las europeas tuvimos 14 actos crecimos hasta conseguir 40 y pico actos en las autonómicas más de 50 actos estuvimos en la calle estuvimos en debates en todos aquellos lugares en los que nos invitaron y esta se va a multiplicar y va a ser una campaña de calle con la gente y esperemos que el resto de partidos tengan a bien entrar en los debates porque alguno ya ha dicho que no quiere participar pero yo creo que hay que dar la cara y que los ciudadanos sepan a qué se atienen si votan a un partido u otro muchísimas gracias por estar aquí un placer espero que me invites muchas veces más Daniel López Vela nos podremos ver si usted resulta elegido también invitar especialmente al parlamento por la cobertura que nos habéis dado muchísimas gracias y a todos ustedes les emplazamos hasta el próximo miércoles recuerden que tenemos esos desayunos informativos a las 9 y media de la mañana en el Hotel Los Arcos de lunes a jueves se pueden informar en esta su casa y les deseamos que pasen una muy buena noche de la mañana y la mañana y la mañana